Continuamos trabajando con la función Query y sus parámetros, sus consultas, sus comandos y qué podemos hacer para restringir la información y obtener solamente los resultados que queremos. En este video en particular vamos a hacer algo un poquito diferente a los anteriores y es establecer una tabla dinámica usando la función Query. Esto es, tengo designado un espacio en mi hoja de cálculo en donde yo puedo cambiar los valores para solamente mostrarlos fácilmente como resultados, sin yo tener que ingresar a la fórmula o a la función, editar los parámetros ahí para entonces generar un resultado diferente. Haciendo este tipo de captura externa, yo fácilmente puedo designar qué fragmentos de información mostrar. Ahora, vamos entonces a reproducir este ejemplo. Aquí tengo una hoja en blanco. Para hacer esto vamos a ocupar una serie de cosas. Vamos a ocupar la función Query, por supuesto. Vamos a ocupar la función If, para establecer un condicionamiento general. Vamos a ocupar validar datos para asegurar que los datos que ingresan a la fórmula son los correspondientes y evitar así errores. Vamos a ocupar hacer referencias de celdas dentro de la función Query. Ahora, usualmente en Google Sheets, si yo tengo un valor, sea texto o sea número, y tengo otra celda y quiero jalarlo a esa celda, va a ser con el igual, la referencia de la celda y listo. Ya hice la igualdad. Aquí es el original y aquí es la copia. Ahí lo tengo en la fórmula. Sin embargo, dentro de la función Query, esto es un poco diferente. Cuando estoy trabajando con texto, necesito una serie de comillas. Es la comilla sencilla, luego la doble, el ampersand, la celda y voy en regreso. Ampersand, doble comilla, comilla sencilla. Cuando estoy trabajando con un valor numérico, es solamente la doble comilla, el ampersand, la celda, ampersand, doble comilla. Bien, entonces hay que nomás tomar en cuenta este formato para referenciar celdas dentro de una función Query y todo va a quedar bien. Vamos a trabajar aquí un poquito con, de hecho es inicio. Este sería el intervalo de inicio, este sería el intervalo fin. Esto lo puedo poner de manera vertical o ponerlo de manera horizontal. Ya es cuestión de que cada quien decida cómo lo quiere diseñar. Aquí porque ya lo tenía yo de esa manera, no más reproduciendo lo que ya estaba hecho. Bien, vamos a ponerle un poquito de color aquí. Entonces quiere decir que estos tres, el B1, B2 y B3 van a ser mis espacios de captura. Para hacerlo un poco más obvio, vamos a ponerle un subrayado. Y queda uno más. Listo. Entonces yo sé que mi tabla de datos va a correr hasta la columna H porque es una tabla fija que ya no se va a ajustar, a mover en cualquier manera. Entonces vamos a designarle una tira de color ahí de separador y que mis datos empiecen a partir de aquí abajo. Muy bien. Entonces me falta aquí un detalle. Me gustaría quitar esta cuadrícula para que no haga ruido visual. Listo. Ahora estamos un poco mejor. Bien, vamos a empezar con lo sencillo. Cuando vamos a trabajar con funciones complejas o extensas, no podemos esperar empezar a teclearlas y esperar que todo funcione y se nos ocurran las ideas para unirlas al momento. De hecho, es un proceso que va por etapas y que hacemos un fragmento, verificar que funcione, luego hacemos otro fragmento, quizás en otro espacio, que funcione, y llega un punto en el que juntamos todos esos fragmentos y entonces se genera la función extensa. No antes. Vamos entonces por etapas. Primeramente hay que recuperar el listado completo para verificar el espacio que este va a ocupar. Navego a mi tabla original. Navego a mi tabla original. Aquí está. Bien. Voy a usar aquí el... Para este primer punto no sería esencial, pero solamente para continuar con la buena práctica. Aquí seleccionar todo. Voy a decirle que hay un encabezado. Cierro mi paréntesis. Y ya se reproduce la tabla tal cual. Ahora que ya sé la extensión, hasta qué renglón va a llegar y hasta qué columna y está todo desplegado, puedo aplicar algunos pequeños detalles. Bueno, eso no. Unos pequeños detalles de formato. Vamos a asignarle un renglón aquí abajo también. Ya parece más encabezado. Vamos a centrar esto. Aquí me gustaría centrar los valores numéricos también. Y bueno, aquí es obvio que necesitamos un poco de formato en el número. Necesito quitarle decimales, pero lo voy a dejar con uno solamente. Esto es porcentaje. Entonces hay que cambiar el formato del dígito a porcentajes. Pero sin decimales. Listo. Ahora ya tenemos una tabla mucho mejor con sus diseños y formatos correspondientes. Bien. Ya estamos listos ahora para empezar a designar o sí, para tomar los datos de estos campos. Pero no podemos tomarlos todos al mismo tiempo. Hay que ir uno por uno e irlos incluyendo en la función conforme vamos progresando y verificando que cada segmento funciona. Vamos a empezar con el nombre. Para que esto suceda, bueno, yo necesito regresar a mi tabla y tomar un nombre que yo sé que ahí está. Para evitar errores voy a obtener una copia y ya me regreso a mi hoja en cuestión y aquí lo voy a pegar porque ahí es donde van a ir los nombres. Listo. Recordemos entonces que el nombre aquí está en la columna B y el nombre acá está en la celda B1. No es la columna, sino solamente la celda B1. Aquí, para que esta funcione, necesito hacer referencia a la celda B1. Muy bien. Vamos a agregar esto para que me muestre el registro de esta alumna solamente. Aquí está mi intervalo de ingreso. Selecciona todo. Aquí ocupo el comando WHERE. WHERE. En la columna B del intervalo de ingreso es igual. Ahora, yo sé que aquí estoy trabajando con texto, por lo tanto, necesito mi referencia de texto, que es con las comillas. Voy a dejar un espacio aquí para que no se confunda con las doble comilla del parámetro. Comilla sencilla, doble comilla, ampersand, ahora la celda. Es la celda B1 en esta hoja. Listo, ahora voy de regreso ampersand, doble comilla, comilla sencilla. Con esto ya debe de funcionar. Entonces, leyendo esta función, haz un query, haz una búsqueda de este intervalo de datos. Selecciona todo en donde la columna B de este intervalo es igual a la celda B1. Por lo tanto, me debe de obtener un solo resultado porque solamente hay una persona con este nombre. Listo, funciona. Ya tenemos aquí todos los datos de esta alumna con sus valores en cada una de las columnas. Muy bien, ahora, quiere decir que si yo regreso aquí y copio este, por ejemplo, vamos a copiarlo tal cual para evitar... porque si tenemos un error, ya me va a regresar el cero. Vamos a pegar esto aquí y listo. Si yo tuviera aquí un error, me faltan dos letras, entonces ya está en blanco. Por lo tanto, es importante que el nombre que pongo aquí sea idéntico al nombre que aparece aquí. Para ello, para evitar errores de este tipo, vamos a ocupar hacer una validación de datos. Con esto, bueno, es muy sencillo. Vamos a seleccionar esto. Entramos en datos, validación. Y aquí tengo dónde va a aparecer o qué celda estoy validando, que es esta, B1. Y ahora, ¿qué quiero validar? ¿Qué datos voy a validar? Quiero que aparezca una lista a partir de un intervalo. Mi intervalo está en la pestaña de tabla. Ahora, doy en la cuadrícula, me aparece esto. Puedo teclearlo, pero también puedo navegar. Elegir lo que quiero que aparezca. En este caso, es del B2 al B17. Listo. Ya está aquí. Pudiera hacer algunos ajustes en caso de que suceda un error, mostrar un mensaje. No lo voy a hacer aquí. Guardar. Ahora, voy a ver que aquí tengo una flecha hacia abajo. Esa flecha me va a enlistar todos los alumnos que están registrados en mi tabla que tengo acá. Entonces, ya puedo con toda certeza elegir cualquiera de estos y siempre me va a mostrar los datos correctos porque no hay margen de error aquí. Así es que me evito tener que poner un condicionamiento de error porque con esta validación ya se encarga de hacer todo eso. Muy bien. Ya tenemos eso. Ahora, ahora surge un problema. Ahora estoy limitado a solamente consultar los registros de un solo alumno. ¿Cómo le hago para regresar a que me muestre todos los registros nuevamente? Bueno, aquí es donde ya necesito extender esta fórmula e incluir un IF porque ahora ya necesito dos instancias diferentes. Una para mostrar todos y otra para mostrar uno en específico. Muy bien. Ahora, aquí necesito hacer un pequeño truco para que esto suceda. Voy a regresarme aquí. Quiero yo una palabra clave y esa palabra clave va a ser todos. Puede ser cualquier otra cosa, pero para mí esto funciona muy bien. La voy a poner al final porque no puedo ponerla en medio. La voy a poner ahí al final, pero al mismo tiempo no quiero que aparezca aquí cuando yo venga a consultar. Un buen truco para hacer que desaparezca, pero que todavía esté ahí, es colorearle el texto de blanco. Visualmente desaparece, pero en la celda sigue estando ahí. Así es que voy a copiar esto. ¿Listo? Ok, me regreso a mi hoja. Ahora, no necesito agregar ese nuevo renglón en la fórmula, sino necesito agregarlo en la validación solamente. Para que aparezca aquí abajo. Ahorita no aparece porque está hasta la 17. Así es que, bueno, selecciono esto, necesito regresar a mi validación y solamente agregarle el 18. Porque es el siguiente renglón y ya debe de aparecer. Ahí está, todos. Ya con esta opción elegida, ya puedo establecer el condicionamiento para que me muestre todos. Vamos a ello entonces. Bien, ya tengo este aquí. Voy a poner aquí algunos espacios porque ya necesito agregar una nueva función. Va a ser la de if. Lleva un paréntesis. Si, si la celda b1 es igual al texto de todos, entonces lo que quiero que haga es que me haga una búsqueda y reproduzca el resultado de la tabla original. Entonces necesito ponerle esa búsqueda query. Vamos a copiar esto de aquí para no navegar fuera. Y ya tengo ahí. Y nomás para ser obvio en esto, vamos a seleccionar todo. Le voy a decir que tengo un encabezado. Ok. Ahora voy a cerrar este paréntesis que es el paréntesis del query. Aquí los tengo ambos resaltados. Ahora, recordemos que estoy dentro de una función if. Si la celda b1 es igual a todos, entonces recupera o hace un duplicado de la tabla original. Para yo entrar en la opción de lo contrario, o en el caso de que esto es negativo, necesito nomás agregarle la coma. Voy a regresar esto. Ya me puedo ir al final. Ahora necesito, este es el paréntesis de este query. Ahora necesito el paréntesis para cerrar este. Es decir, un paréntesis más. Y ya se resalta el último paréntesis con el primer paréntesis. Este paréntesis con este paréntesis. Y por último, este paréntesis con este paréntesis. Ahí está. Vamos a ponerle un espacio para diferenciar. Listo. Vamos a ver si funciona. Ahí está. Ahora, ya tengo una opción funcional en donde, si aquí dice todos, me duplica el listado, pero al mismo tiempo, si yo elijo uno en específico, me muestra ese en específico. Mostrando nuevamente la fórmula. Si b1 es igual a todos, entonces muestra toda la tabla. De lo contrario, haz la búsqueda específica de acuerdo a lo que está en la celda b1. Entonces, aquí ya estamos usando una combinación de celdas, o bueno, de funciones, mejor dicho, para poder lograr esta tabla dinámica. ya tenemos esta parte para mostrar todos o para mostrar uno en específico. Pero ahora me gustaría designar este intervalo. Y este intervalo va a suceder cuando aquí aparezca todos. Porque igual, ¿qué tal? Para el intervalo yo puedo poner de 1 a 10. Y bueno, quiere decir que voy a mostrar todos de 1 a 10. O igual puedo poner un intervalo de 3, de 3 a 9, para mostrar todos de 3 a 9. Y así yo puedo controlar el intervalo un poco mejor. Eso es muy sencillo. De hecho, ya lo tengo hecho. Vamos a regresar aquí. Si este dice todos, muestra toda la tabla. Aquí está. Ahora sí voy a mostrar toda la tabla, pero quiero también tomar en cuenta estos dos valores. Es muy sencillo. Es solamente establecer un mínimo y un máximo. Vamos a condicionar. Where. La columna. Ahora esto. Hablamos de la calificación final. En donde esa es la columna H. Por lo tanto, en donde la H. Si te das cuenta, primero usamos la columna dentro del intervalo. Y luego las referencias de esta columna actual. De esta hoja actual. En donde la columna H. Es. Vamos a poner mayor o igual. Mayor o igual. Para que tome en cuenta el número que está ingresado aquí. Mayor o igual a que. Ahora. Aquí sabemos que es un valor numérico. Para los números ocupamos. Doble comilla. Ampersand. Zelda. Ampersand. Doble comilla. Eso es lo que vamos a teclear. Vamos a poner unos espacios. Es. Comilla. Ampersand. Esta es la celda. B3. B. 3. Ahora vamos de regreso. Ampersand. Doble comilla. De esa manera accedemos al valor numérico. De hecho es el B2. Ampersand. Ya tenemos el primer límite. Ahora ocupamos el límite superior. Muy fácil. Con el AND. La misma columna H. Pero ahora ocupamos el menor o igual. Para que también tome en cuenta el número que está ingresado aquí. Y repetimos el formato para la celda numérica. Doble comilla. Ampersand. Ahora sí va a ser el B3. Regresamos. Ampersand. Doble comilla. Listo. Ya está. Ahora en teoría. Y este. Esta doble comilla de aquí. Es. Con esta. Esta doble comilla es con esta. Y esta doble comilla es con esta. Es bien importante verificar dónde se empata cada una. Tomando en cuenta que todo esto es parte del parámetro de consulta. Bien. Entonces ya que en teoría esto quiere decir que va a buscar a todos. Pero tomando en cuenta este rango. Vamos a ver si es cierto. Listo. Si nos damos cuenta del 3 al 9. Todos aquí están del 3 al 9. Vamos a reducir esto un poco más. Del 6 al 7. Solamente tengo una persona con 6.3. Del 8 al 10. Y solamente tengo resultados del 8 al 10. Y ya hemos concluido con la elaboración de nuestra tabla numérica. Tal como la tenía acá. El diseño es un poco diferente. Pero bueno. A fin de cuentas la funcionalidad es la misma. Si yo puedo. Yo puedo elegir todos. Pero puedo elegir el nombre de alguien en específico. No me tome. No es importante que yo tenga esto capturado. Porque únicamente consulta en base al nombre. Pero al mismo tiempo. Si yo elijo todos. La opción de todos. Ya tengo control. Sobre mostrar parámetros en relación a la columna. A la calificación final. De nuevo. Restringiendo. Si yo tengo. Puedo poner decimales. Como no. Hasta el 5.9. En algún video anterior había dimensionado. Quizás tengo un rango. En el cual preocupo. Recuperar esos alumnos no aprobados. Bueno. Quizás establezco mi rango. Y ya sé que tengo dos alumnos en ese estado. Que quizás los puedo recuperar. Bien. Y de esta manera. Entonces hemos elaborado. Una. Una función. Usando la función query. Para establecer una tabla dinámica. Primeramente. Empezamos por acá. Estableciendo. Jalar toda la información. Tal cual. Darle formato. Para que siempre aparezca formateado. El texto y el número. Establecimos la condición entonces. Ya que eso funcionó. Establecimos entonces. La condición de referencia. Aquí. Para que recupere. En base a un nombre. Luego. Al mismo tiempo. Le agregamos la opción de todos. Para que. Cuando es todos. Ya aparezcan todos. Sin embargo. En este momento. Ya. Fue necesario hacer uso. De la función if. Que ya se agregó aquí. Ahí está el if. Y. Recordando que. Este if. Es. Esta coma. Con el if. Y por acá tenemos. La otra coma. Con el if. Y el. Paréntesis final. Con el if. También. Bien. Entonces. Si b1 es igual a todos. Haz toda la búsqueda. Y si no. Entonces busca por el registro. Que aparezca aquí. Y luego. Ya que esto estaba funcionando. Establecimos los límites. De inicio a fin. Se lo agregamos. A esta opción. Aquí está. Y de repente. Ya terminamos. Y ya podemos hacer nuestras búsquedas. Capturando aquí. Y generando nuestra tabla. Dinámica. Con la función query.